Hola, soy José Emilio Loredo Rico y me dedico a bolero de aseador de calzado. Este es un oficio que nosotros ya hablamos de niños. El trapazo es lo que le gusta a veces al cliente cuando uno le está refinando el tramo. Hola, soy José Emilio Loredo Rico y soy mexicano de oficio.